¡Cumplimos! ¡Cumplimos! Como ven, la palabra empeñada se cumple. Ese es mi compromiso también para los próximos cuatro años. Hemos avanzado, pero reconozco que falta mucho. Quiero asumir públicamente varios compromisos que serán la guía de este gobierno. Llegaremos a más de 600 mil nuevos empleos en esta ruta que hoy comenzamos. Y oigan bien, hondureños, en estos cuatro años, por lo menos, vamos a construir para los más humildes, los más pobres, de manera gratuita, les vamos a entregar por lo menos 17 mil viviendas a los hermanos que más lo necesitan, que viven en una condición triste y deprobable. Desde el que gane un salario mínimo hasta 7, vamos a montar un sistema de financiamiento especial con bonos hasta 30 mil, mecanismos de financiamiento para poder tener su nueva vivienda a la clase media y a los que ganen de un salario mínimo hasta 7, que sean dueños de su propia casa, que mejoren su vivienda y que sientan dignidad. Vamos a diseñar un sistema de crédito a la medida de cada productor, a la medida de su actividad económica, de cada comerciante, y en el caso del campo, con seguro y asistencia técnica.